A través de una conferencia de prensa, el Consejo Nacional de Universidades CNU informó que las instituciones de educación superior impulsan el espíritu emprendedor y el pensamiento crítico. En el periodo comprendido del 10 al 16 de julio, como parte de la continuidad de los procesos de sinergia de las comunidades educativas. Hoy martes 11 de julio, la Comisión de Bienestar Estudiantil, a través de la Dirección de Cultura, desarrollará en el Teatro Nacional Rubén Darío, Gala Artística Nacional, Revolución, Mujer, Amor y Lucha, en coordinación con MINET, INATEC, Escuelas Municipales de Danza e INIFON. El jueves 13 de julio, la Comisión Nacional de Educación realizará el lanzamiento de la cuarta edición de Índice, revista de educación de Nicaragua en conmemoración del 44-19 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, y en saludo al Día de la Dignidad y Alegría Universitaria, en el que participará la comunidad educativa de MINET, CEAR, INATEC y CNU. En este evento educativo se desarrollará el panel Revolución Popular Sandinista y Nueva Educación hacia Nuevas Victorias Educativas. El sábado 15 de julio participará en el cuarto campamento nacional de jóvenes emprendedores, bajo el lema Fomentando el Espíritu Emprendedor y el Pensamiento Creativo. Esta actividad se realizará en la finca El Petén, Comunidad Los Robles, en el departamento de Ginoteca, la cual es coordinada por el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MINET, INATEC, CNU, MINJUVE, Secretaría de Economía Creativa y TN8. Unán León, el día, mañana 12 de julio, realizará socialización con el sector académico para la actualización de información estratégica en el marco de la respuesta nacional al VIH. De lunes 10 al viernes 14 de julio, estudiantes y docentes de agroecología del Centro Universitario Regional de Somoto realizarán acciones de cuido y preservación del vivero forestal de este centro en el marco de la campaña Verde que te Quiero Verde. Unán Managua. El jueves 13 de julio, la Comunidad Universitaria de la Unán Managua celebrará el Día de la Dignidad y la Alegría Universitaria. Para Noticias 12, Gloria Campos.